bueno familia aquí continuamos con el siguiente vídeo y aquí si ya se nos unió la mera mera miren hoy está dándole gracias a dios por otro día más que no está esperando que les guste este vídeo y tal vez se pueden ser repetidos verdad o lo mismo pero no son de los antiguos no que ahorita hasta la fecha le vamos a poner en el 1200 y ahorita van levantando también porque yo pero ya estoy aquí para hacer estos ricos y tamales de tusa de este elote de elote y el primero lo vamos a invitar a que elote del corral no es que lo que pasa es que fíjese que es la mayoría que han venido exacto vienen cuando no hay o si alguien ha venido de los suscriptores pero vienen para un día entonces es bien difícil o complicado encontrar elote de un día para otro bien vino la hermana norita o la hermana rosa fue que fue a traer elote y le hice tamales porque dijo que quería bien está muy muy a la orilla es cierto fíjese a la hermana norita o la hermana rosa de bruce a ella sí creo que si no es la hermana rosa la hermana norita le hice hicimos este también ella me ayudó no sé de las dos pero tengo ahorita me pueden comprender que tengo mi memoria y como acaba de levantarse por eso todavía jajaja 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 no también una suscriptora que es la vi vamos a cortar elotes maribel 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 no no es cierto ella fue que no estaban todavía que todavía no habían es cierto es cierto chaparrón es cierto bueno entonces pero si de aquí para allá si alguien viene en estos días pues ahorita no hay porque estos son reliquias los que acabamos de encontrar son reliquias pueden venir ya de agosto agosto de agosto para allá ya hay elote hay este como el 20 o no sé pero no sé de junio nos va a visitar una va a venir y nos va a venir a conocer vaya hombre aquí la vamos a estar esperando aquí la esperamos con los brazos arriba con viruta yo a y a y a y entonces pues como le he dicho yo en otros vídeos está bienvenido si nos vienen a ver nosotros somos un milves somos todos pero aquí estamos y pues recibimos las personas y así es así es que si dios lo concede el privilegio pues la vamos a conocer no la conozco primera vez por un acto hicimos nosotros en el canal este ya tal vez ustedes se recordó hicimos algo hicimos algo que ella tenía años de no saber de su padrecito ella va a venir primeramente dios gracias a dios y ella dice que no tiene como pagarnos como agradecernos lo que hicimos con su padrecito y pues adiós dimos lo único que le pedimos es que nos regale videos le pedimos que le den like a nuestros videos a todos nuestros videos esperando que le den un like para que sigamos adelante vaya pues yo me he quedado en la nube me he quedado en la nube ahorita y después se baja porque esta dormido todo el tiempo ahorita acaba de levantarse tía blanca jajaja esta muy en la grilla se falta más ajá, si por donde puse ese otro ahi bueno, asi que aqui estamos todos los poderes, estamos así todas estamos recién levantados, ah si, no, entre más estamos ir recibiendo, no creo que vamos a ir apagando pero despues ya no voy a salir yo tamales, no, de ahí me quedo solo yo pero como asi es la cosa, verdad ya despues van a decir en el video antes era en la área, y van a decir yo vean, las veces ya lo a comer llega a ver, a su lado por eso hoy trabajo no, es que mientras hoy hoy hemos dicho verdad, es que vamos a nosotros mas que todos vamos a estar incluidos en los videos asi es les va a quedar mucho lugar si blanquita y yo trabajo, blanquita y yo estamos trabajando a las 7 nos vamos y regresamos a las 5 de la tarde asi es que solo yo y usted y ah y arely entonces no se vayan a admirar que yo creo que 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 les hago falta porque no salí en los videos pero hoy si ya voy a estar saliendo gracias por esta jajaja no hoy si hoy si, hoy si, pero vamos a ver que la cosa es asi que no me anden preguntando si voy a voy a cocinar o que verdad usted tiene que venirse tan tarde a la hora que yo hago las cosas tan tarde a la hora que ya esta la comida para venir a comer jajaja jajaja y mamá cocina empieza a cocinar a las 11 usted sale a la casa de las 9 de las 9 para llegar a las 11 jajaja hay una suscriptora que dice que es grave desde el principio que uno se levanta ya lo vamos a hacer si, ya lo vamos a hacer, cuando ande chocándolo jajaja ahí viene Omar ahí viene Omar, ya no recuerdo todavía jajaja jajaja a de ver si nos lo ha presentado bien, ahorita lo estamos conociendo me han presentado mi persona, me llamo Omar saludos a los seguidores vaya, aquí estamos conociendo al joven Omar el pues este el sobrino vaya, sobrino de tía Blanca sobrino y pues este y primo mio jajaja y primo de Ceci y esperando pues que ya él mientras fuera pues va a salir también en los videos verdad aunque no va a estar saliendo Ceci ni Blanchita pero él pues va a estar ahí a veces no tenga trabajo porque a veces se va a trabajar si y no puede ver y así, a veces así pasa que a veces no 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 nos van a poder ver no nos van a poder ver bueno yo sí a mí sí me van a poder ver porque yo no mi trabajo va a ser esto si así es que esperando que pues no tengas el like que sigan viendo los videos y que pues gracias a las personas que me aprecian me aprecian bastante me aprecian bastante me aprecian bastante Dios me los bendiga y esperando que pues se sientan alegres así es se sientan a chiquitillitos alegres pues que ya y hoy he venido con un nuevo estilo de más alegría así es, de eso se trata día con día tía Blanca día con día yo sé que Dios me va ayudando Dios me va dando la fuerza así es aunque no vayan a decir que yo olvidé a mi esposito nunca jamás eso jamás se olvida eso siempre está en mi corazón así es es como que día hace rápido nos pasó el luto no como dice uno va aprendiendo a vivir con uno miren lo que sí les quiero decir suscriptores y suscriptoras que si ven que yo no he guardado luto porque yo solo él me dijo que que el día que él falleciera que no anduviera de negro que no anduviera así y si a veces me pongo en faldas negritas pero de que yo le guarde luto yo lo guardo en mi corazón claro que es lo más esencial verdad así es que aquí va a vivir toda la vida de que yo exista pero que diga vayan a decir ah tía Blancita ya olvidó su esposo nunca nunca va porque el esposo es como que llega pues cuando uno pierde la mamá así es yo ya hoy comprendí quizás así mismo será cuando se pierde un hijo verdad el dolor que se siente yo digo que se parece al de la mamá el del esposo y de un hijo si es tremendo pero Dios siempre le va dando fuerza así es eso si es lo principal pero aquí estamos luchando día con día día con día y sonriendo como dice el payasito a ver sonreímos pero más solo nosotros sabemos la cara de alegría en nuestro rostro pero nuestro corazón está enriquecido nuestro corazón está dolido pero no nos dejamos también vencer como hijas de Dios que somos así es tenemos que seguir adelante de verdad así es les agradecemos mucho y que sigan viendo los videos para poder otra vez levantarnos de nuevo porque si les digo que está bien caído el canal está bien pero yo sé que con la ayuda de Dios porque si Dios no quisiera ya no ya no hubiéramos seguido ya no así es así es bueno familia así que nos vamos a ver en otro videito más y nosotros compartiendo con ustedes estos nuevos videos hoy en mayo del año 2021 saluditos y bendiciones a todos y vamos a vernos en otro videito más en la preparación de estos ricos y deliciosos tamales deliciosos tamales deliciosos tamales deliciosos tamales deliciosos tamales deliciosos tamales Gracias.